Finalmente, era hora de concluir la creación. Solo un elemento faltaba para que el equilibrio óptimo fuera realidad. En un contexto de surgimiento, con el fin de aplacar el poder que el aire le concedía al fuego y a su vez, este erosionaba de a poco la tierra, lo que iba a darle hermosos tonos azules a la inmensidad y una función indispensable para el desarrollo del mundo, estaba por aparecer. Nacía el cuarto y último eslabón faltante, único y extremadamente necesario. Él era 10 años.